Bueno vamos a continuar analizando el gineseo y habíamos visto los distintos tipos de óvulos que se pueden desarrollar en el ovario. Ahora vamos a ver que los óvulos se unen a los carpelos en una región especializada que se llama placenta. Hace un ratito dijimos que la placenta es un tejido que va a nutrir a estos óvulos y las placentas pueden estar ubicadas en diferentes posiciones lo cual determina diferentes tipos de placentación y es lo que vamos a analizar. Fíjense que acá tenemos un gineseo visto a simple vista. Este gineseo habíamos dicho que para poder establecer el número de carpelos que lo forman debíamos cortarlo transversalmente a nivel de ovario y éste es la estructura que aparece. Nosotros acá deberíamos ver en este lugar cuántos carpelos lo están formando. Y éste sería como un corte transversal que lo podríamos estar observando tanto en la lupa como en el microscopio. Acá podemos observar que los óvulos se desarrollan en una doble hilera en el lugar de inserción o de soldadura de ese carpelo. Acá lo tenemos representado más grande. Es este mismo dibujo en el que se le retiró uno de los óvulos para que quede más claro pero en realidad debería estar y con todas las partes. Acá podemos reconocer el asesillo dorsal de ese carpelo y los dos asesillos ventrales. Fíjense que en esta zona es donde se produce la unión que es la que está representada acá y es la que está representada acá. Por eso vemos que toda esta estructura corresponde a un único carpelo. Ese carpelo que se pliega sobre su cara adaxial para formar el gineseo. El espacio que queda atrapado adentro se le denomina el óculo. La placenta se forma en la zona de inserción o de soldadura de ese único carpelo a sí mismo. Y acá está representado el óvulo, que en este caso sería un tipo de óvulo anátropo. Entonces si quisiéramos describir este gineseo diríamos que es unicarpelar porque está formado por un único carpelo. Unilocular porque tiene un solo lóculo. Vemos que todo este espacio es uno solo o está dividido. Es pluriogular porque está formado por muchos óvulos y acá un error que suelen cometer es que cuando miran esto en la lupa o en el microscopio dicen que tiene solamente dos óvulos. Pero hay que tener en cuenta que esta característica se refiere a todos los óvulos que podemos llegar a encontrar en todo el ovario. Y el tipo de óvulo que está representado en este caso sería el anátropo, pero acá podría variar según la especie que estemos analizando. A este tipo de placentación se la llama placentación marginal. Y justamente se caracteriza por estar formado por un solo carpelo, un solo lóculo y muchos óvulos. El tipo de óvulos varía. Esto es característico por ejemplo de las familias leuminosas. Otro tipo de placentación es la placentación parietal. Acá tenemos un corte longitudinal de un gineseo en el que podemos ver que las paredes que lo forman serían los carpelos, el espacio que queda en el centro sería el óculo y los óvulos. Si a esto lo cortamos transversalmente puede suceder que ocurra, que aparezca esta estructura. Fíjense que acá cada carpelo está representado con un color diferente. Y reconocemos que son tres carpelos diferentes por la presencia de los asesillos. El asesillo dorsal correspondiente al carpelo verde con los dos ventrales de este mismo carpelo. Lo mismo sucede en el carpelo fucsia y lo mismo sucede en este carpelo celeste. Por eso decimos que este gineseo está formado por tres carpelos. A diferencia del anterior, cada carpelo no se pliega sobre sí mismo, sino que queda desplegado y se une al carpelo vecino a través de cada uno de los extremos de cada carpelo. En este caso, fíjense que tenemos tres carpelos y un solo lóculo. Vamos a ir poniendo los nombrecitos. Acá tenemos los tres carpelos, cada uno con su asesillo dorsal y sus asesillos ventrales. Un solo lóculo porque es un solo espacio que no está dividido. La placenta que se forma en la zona de soldadura de carpelos vecinos. Y la presencia de óvulos, que en este caso está representado uno solo, pero que en cada una de estas soldaduras deberían aparecer dos. En este caso, el óvulo representado es ortótropo. Este tipo de gineseo se lo describe como tricarpelar porque está formado por tres carpelos, unilocular porque tiene un solo lóculo, pluriobular porque vemos en el corte longitudinal que está formado por muchos óvulos, y el tipo de óvulo que está representado en este caso es ortótropo. Esto es típico en las familias brasicáceas o pasifloráceas, y tengan en cuenta que acá no necesariamente tienen que estar formados por tres carpelos, sino que tienen que estar formados por distinto número de carpelos que no sea uno, porque si es uno solo, sería placentación marginal. O sea que la cantidad de carpelos es mayor a una, pero sí o sí tienen que tener un solo lóculo y tener muchos óvulos. Otro tipo de placentación es la placentación axilar. Fíjense que en el caso anterior los óvulos los veíamos ubicados en las márgenes. En este caso se encuentran ubicados en el centro. Este sería un corte longitudinal. Si lo cortáramos, que vemos que está formado por carpelos, lóculos y óvulos. Si lo cortamos transversalmente, aparece este tipo de estructura, donde vemos que está formado por tres carpelos, cada uno representado en diferente color, con sus correspondientes asesillos. Y estos carpelos, a diferencia del anterior, no quedan desplegados, sino que se pliegan sobre sí mismo, como ocurría en la placentación marginal, pero a su vez se unen a carpelos vecinos, que en este caso serían tres. Desarrollando esta estructura a la que le vamos a denominar septo. Acá tenemos el asesillo dorsal y los asesillos ventrales que quedan en el centro. Por eso sabemos que todo esto corresponde a un solo carpelo, plegado sobre sí mismo. La placenta se va a originar siempre en la zona de soldadura del carpelo. Sería en el medio. Y acá vemos que el lóculo aparece dividido por la presencia de estos septos. Entonces, en vez de encontrar un solo lóculo, como en los casos anteriores, encontramos tres espacios y por lo tanto van a tener tres lóculos. Y los óvulos que se insertan sobre cada una de la placenta. En este caso, fíjense que está representado un óvulo anátropo, pero que correspondería que hubiera dos óvulos por cada placenta. Entonces, al describir este tipo de gineseo, vamos a decir que es tricarpelar, trilocular, pluriobular y en este caso el tipo de óvulo sería anátropo. Este tipo de placentación es característica de muchas familias, como por ejemplo, las rutáceas, dentro de los cuales están los cítricos, las solanáceas, las apiáceas, iridáceas, amarilidáceas. También tenemos que destacar que no necesariamente tienen que estar formados por tres carpelos. En la placentación axilar puede estar formado por distinto el número de carpelos, siempre que sea mayor a uno, porque si no también hablaríamos de la placentación marginal y acá la característica es que va a tener el mismo número de carpelos que del óvulos y generalmente va a ser pluriobular. El tipo de óvulos varía según la especie que estemos analizando. Otro tipo de placentación y la placentación central. Acá tenemos un corte longitudinal donde vemos la pared formada por los carpelos, el óculo, que es el espacio donde se ubican los óvulos y los óvulos que también se ubican en el centro como en el caso de la placentación axilar. Pero aparece esta estructura en el centro a modo de columna donde se insertan los óvulos que se le denomina columela y ya vamos a ver en el corte transversal por quién está formada. Se cree que la placentación central ha derivado evolutivamente hablando de la placentación axilar porque vemos tres carpelos representados con distintos colores pero en el centro vemos la estructura de ese carpelo donde se ubican los asesillos ventrales. En este caso, evolutivamente hablando, ha desaparecido el septo y entonces el resultado final es que está formado por tres carpelos pero un solo lóculo. Uno si lo mira fríamente puede decir bueno, esto es una placentación parietal pero a diferencia de la placentación parietal la placenta se ubica en el centro no en los márgenes. Por lo tanto, a esto se le llama placentación central porque las placentas se ubican en el centro. En este caso también está representado un óvulo anátropo. Ahí están los tres carpelos cada uno con su asesillo dorsal y sus asesillos ventrales un solo lóculo los óvulos y esa estructura central donde se desarrolla la placenta que son partes de cada uno de esos carpelos que se le denomina columela. En el corte longitudinal realmente lo vemos como una columna. Y la placenta que se ubica en la zona de fusión de cada uno de los carpelos. Esto es típico en la familia cariofilácea. Para describirlos diríamos que está formado por tres carpelos y por lo tanto es tricarpelar un solo lóculo por lo tanto es unilocular muchos óvulos por lo tanto es pluriovular y en este caso está representado el tipo de óvulo anátropo pero podría ser cualquiera de los otros dos tipos también. Y por último vamos a analizar la placentación basal. En este caso se dice que está formada por distinto número de carpelos siempre mayor a uno un solo lóculo un solo óvulo a diferencia de todas las anteriores fíjense que acá la placenta se ubica en la base de esos carpelos por eso se llama placentación basal si cortamos transversalmente este ovario siempre en la porción media del ovario para que podamos ver todas las estructuras aparece este dibujo donde podemos ver la cantidad de carpelos que lo forman en este caso fíjense que serían tres carpelos este sería uno este sería otro y este sería otro unidos entre sí por los extremos un solo lóculo y un solo óvulo en este caso lo describimos como tricarpelar unilocular uniovular y el tipo de óvulo que está representado en este caso que sería portótropo pero que podría variar este tipo de placentación se da comúnmente en las familias poligonáceas quenopodiáceas y compuestas entonces vamos a ver cuando en botánica tenemos una flor y la tenemos que describir los distintos pasos que se hacen para analizarla y siempre se empieza con una fórmula floral que es un conjunto de símbolos e iniciales que caracterizan la flor las características que se tienen en cuenta para describirlas son en primer lugar la disposición de los antófilos o antófilos sobre cada uno de los verticilos y así tenemos que la flor es cíclica y que se representa con un círculo si las piezas florales que forman en cada verticilo se ubican todas al mismo nivel es lo que sería una filotaxis verticilada donde vemos que en cada nudo o verticilo en este caso al hablar de flor se ubican en el mismo nudo ¿sí? o puede ser que la flor sea helicoidal correspondería a una filotaxis alterna donde tenemos una pieza floral por nudo y se lo simboliza con este simbolito del espiral también se tiene en cuenta la simetría y cuando hablamos de simetría en realidad es lo que digamos dibujamos un eje imaginario sobre la flor de modo tal que queden dos partes iguales a cada uno de los lados de este eje esto ya lo voy a explicar mejor con una foto de una flor por ahora vamos a decir que la flor puede ser actinomorfa cuando se pueden pasar muchos ejes de simetría y siempre quedan dos partes iguales y se simboliza con una X o puede ser sigomorfa cuando solamente podemos pasar un eje de simetría y en ese caso lo representamos con el símbolo del dividido o con una flechita hacia abajo la tercera característica que se tiene en cuenta es la sexualidad y en ese caso vamos a ver si la flor es hermafrodita o sea que tiene los dos sexos androceo y gineseo se representa con ese símbolo puede ser que la flor sea femenina o pistilada y en este caso se utiliza este símbolo o la flor puede ser masculina o estaminada en cuyo caso solamente tiene el androceo y se simboliza con este simbolito posteriormente se tienen en cuenta los verticilos y cada uno de ellos se va a representar con una letra diferente el cáliz con la K la corola con la C el perigonio con la P el androceo con la A y el gineseo con la G entonces vamos a poner en práctica todas estas características vamos a suponer que tenemos esta flor y queremos hacer su fórmula floral que sería esta dijimos que la primera característica que se tiene en cuenta es la disposición de las piezas florales en el verticilo en este caso estamos hablando este simbolito nos cuenta que esta flor es cíclica ¿sí? porque sus piezas florales se ubican al mismo nivel o sea que sería una filotaxis verticilada esto acá por ejemplo con los pétalos lo podemos estar observando que están todos al mismo nivel o lo que es más fácil cuando uno tiene la flor en la mano es girarla y ver cómo se insertan los sépalos si están todos al mismo nivel podemos decir que esta flor es cíclica si vemos que los sépalos se van ubicando de forma que describen una espiral entonces estamos hablando de una flor espiralada lo más común es que las flores sean cíclicas el segundo simbolito tiene un signo por ¿sí? fíjense que cada simbolito se pone punto y coma y se procede al siguiente FF significa fórmula floral acá al tener un por decimos que la flor es actinomorfa y acá voy a explicar un poquito mejor cómo es esto de los ejes de simetría en realidad son ejes imaginarios que podemos trazar mirando la flor desde arriba por ejemplo acá podemos trazar un eje que podría pasar por acá dejando dos pétalos y medio hacia cada lado hablo de los pétalos porque es la estructura que más se ve pero también dejaríamos dos estambres y medio para cada lado y dos carpelos y medio para cada lado los cétalos también pasa lo mismo pero no los estamos viendo con esta foto en ese caso decimos que puedo trazar un eje de simetría y deja dos partes iguales en la flor si la giramos podemos ver que podemos pasar otro eje de simetría por este lugar en medio de este otro pétalo y también dejamos dos partes iguales y así sucesivamente vamos pasando otro eje de simetría por acá otro por acá y otro por acá en esta flor podemos decir que podemos pasar cinco ejes de simetría cinco es más que uno por lo tanto esta flor ya se la considera actinomorfo si por ejemplo tenemos en mente una flor que tenga prefloración imbricada donde si recuerden por ejemplo en la imbricada descendente teníamos un pétalo que tenía mayor desarrollo que se denominaba estandarte luego las dos alas a los costados y dos pétalos más que estaban soldados y que formaban la quilla en ese caso podemos pasar un eje de simetría por la mitad del estandarte y que atraviese la quilla y deje un pétalo de cada lado y en ese caso va a dejar dos partes iguales de la flor a cada lado pero ese es el único eje de simetría que vamos a poder pasar porque si intentamos pasar cualquier otro eje que también deje dos pétalos y medio a cada lado ya no vamos a tener dos partes iguales porque tenemos un pétalo que es de mayor tamaño y en ese caso ya las partes no van a ser igual en ese caso se dice que la flor es cigomorfa esto ya lo vamos a ver un poquito mejor con un práctico que vamos a hacer en forma de video y que lo estamos preparando fíjense que tenemos punto y coma para separar los distintos símbolos y en tercer lugar habíamos dicho que íbamos a analizar la sexualidad y en este caso vemos que la flor es hermafrodita si vemos la flor vemos que tenemos estambres ¿sí? y tenemos el gineseo del cual vemos el estigma como tenemos los dos sexos entonces decimos que la flor es hermafrodita o perfecta y luego a partir de acá fíjense que estas tres características miramos a la flor completa ¿sí? sin romperla a partir de acá vamos a analizar cada uno de los verticilos que forman esa flor empezando por el que está más abajo y luego los que están más arriba dijimos que el cáliz lo representábamos con la K y en este caso vemos que esta flor tiene cáliz ¿sí? que lo vemos en este pimpollo que todavía no se ha abierto si pudiéramos girar esta flor veríamos los cépalos acá abajo vemos que son de color verde por eso es cáliz y la corola de color blanca por eso esta flor tiene perianto y hablamos de cáliz y corona habrán visto que aparece un número acá como subíndice que dice cinco eso significa que este cáliz está formado por cinco cépalos un punto y coma para separar el siguiente verticilo que corresponde a la corona y acá vemos que va a estar formada por cinco pétalos uno dos tres cuatro y cinco estos pétalos están libres entre sí por eso es una corola dialipétala y por eso este cinco aparece así y no encerrado entre paréntesis si estos pétalos estuvieran soldados entre sí acá pondríamos paréntesis punto y coma el androseo que está formado por cinco estambres acá tenemos uno dos tres cuatro y cinco también están libres entre sí y por eso no lo encerramos entre paréntesis y posteriormente el gineseo que fíjense que aparece una rayita abajo eso significa que el ovario es súper lamentablemente con la foto que acá disponemos no lo podemos ver pero tenemos que asumir que todas las piezas florales se insertan por debajo del ovario tampoco tampoco podemos cortar transversalmente el ovario pero esto lo que indica es que está formado por cinco carpelos soldados entre sí formando un único gineseo porque están encerrados entre paréntesis si o sea que es un gineseo gamo carpelar este cinco que está representado acá corresponde al número del óculos y el símbolo del infinito que está por encima que está acá representa el número de óvulos cuando tiene muchos óvulos decimos que tiene infinitos óvulos para no estar contándolos entonces este gineseo tiene un ovario súpero está formado por cinco carpelos soldados es decir que es gamo carpelar tiene cinco óculos e infinitos óvulos siempre que veamos mismo número de carpelos que del óculos y ese número es mayor a uno decimos que la placentación es axilar luego de realizar la fórmula floral continuamos la caracterización de esta flor realizando el diagrama floral el diagrama floral aparece en este tipo de dibujitos donde se representa a una flor como si fuese cortada transversalmente y mirada desde arriba en este diagrama aparece esta estructura que representa al raquis de la inflorescencia si tuviera y esta estructura que representa a la bráctea que está en su parte inferior y este tipo de dibujos representa una hoja en corte transversal por eso es que le damos esta forma luego está la flor propiamente dicha todo este sector del centro representa la flor y empezamos a representar de afuera hacia adentro los distintos verticilos que la forman como si en la flor están de abajo hacia arriba todo lo que está más abajo lo representamos más afuera y todo lo que está más arriba lo representamos en el centro entonces este círculo más externo representa el cáliz este diagrama representa esta fórmula donde acá hay varios simbolitos que no están representados como por ejemplo la disposición de las piezas florales sobre el verticilo y la sexualidad solamente tenemos la simetría y acá dice que es una simetría de tipo sigomorfa porque solamente podemos pasar un eje imaginario de modo tal que deje dos partes iguales vamos a empezar a mirar cada uno de los verticilos y después vamos a volver a la simetría en este caso vemos que tiene un cáliz o sea que podemos asumir que tiene perianto ese cáliz va a ser de color verde y el subíndice dice que está formado por cinco sépalos entonces se representa uno dos tres cuatro cinco sépalos fíjense fíjense que esos sépalos están entre paréntesis quiere decir que están soldados por eso es que sus extremos se están tocando esto muchas veces es confuso nosotros preferimos en los prácticos representarlo con una línea de puntos que une a dos sépalos contiguos también se representan con forma de hoja cortada transversalmente porque recuerden que los sépalos son hojas modificadas son antofilos luego dice que tiene corola y esa corola también está formada por cinco pétalos en este caso tenemos uno dos tres cuatro cinco pétalos también están tocándose en los extremos porque están entre paréntesis y en este caso sería una corola gamo pétala porque están soldados entre sí en el caso del cáliz también sería gamo sépalos porque están soldados entre sí luego tenemos el androceo que está formado por cuatro estambres y los estambres se representan como si fuese un corte transversal a nivel de entera recuerden el corte transversal de la entera que les puse en la primera diapositiva del primer vídeo sería esto una teca esta la otra teca cada una formada por dos sacos polínicos fíjense que los estambres están libres entre sí pero aparecen estos corchetes que lo unen a la corola en ese caso significa que los estambres están soldados a los pétalos y por eso aparece esta rayita que indica que los estambres están soldados a los pétalos y en la fórmula aparecen con estos corchetes que incluyen al androceo y a la corola finalmente tenemos el gineseo que va a estar formado por dos carpelos esos dos carpelos tienen la rayita por debajo o sea que significa que el ovario es supero y la flor es hipógina nosotros preferimos ponérsela debajo de la G que representa el gineseo esos dos carpelos están soldados entre sí y en este caso no está representado el número de lóculos pero debería ser dos lóculos uno sería este alrededor de estas estructuras que representan a los óvulos y el otro lóculo sería este que está alrededor de estos dos óvulos estos serían el septo que separa a los dos carpelos es una placentación axilar les dije que iba a volver a este simbolito de cigomorfo y es porque acá evolutivamente esta flor ha perdido un estambre entonces cuando pasamos los ejes imaginarios para determinar la simetría podríamos pasar uno por acá y quedan dos partes iguales pero cuando pasamos uno por acá vemos que queda un estambre que está presente y el otro que se ha perdido por eso es que esta flor es cigomorfo vamos a terminar de ponerle los nombres esta representa la corola el androceo y el gineseo así así podríamos ir con todos los diagramas florales pero quiero que presten atención a este simbolito en el androceo que aparece un símbolo más entre el tres y el tres vemos que tiene seis estambres pero vemos que están representados tres en un círculo imaginario más externo y tres en un círculo imaginario más interno esto significa que tiene dos ciclos de estambre y este justamente es el caso de una flor pentacíclica porque tiene dos ciclos de perigonio dos ciclos de estambres y un ciclo de carpelos tenemos tres tépalos acá afuera tres tépalos adentro serían los dos ciclos de perigonio los dos ciclos de estambres que habíamos visto y el gineseo uno dos tres cuatro cinco ciclos por esto esta flor se la llama pentacíclica y con esto vamos a finalizar esta clase